Pónganse de pie mis amados hermanos, vamos a cantar los checos lágrimas, gloria a Jesús. Los checos lágrimas sembraron, con regocín, donde sus lágrimas cegaron. Oiga, hermosas plantas que serán a todos, anda a mirar, llora a mirar, pero felices son. Anda a mirar, llora a mirar, pero felices son. Que vive, más fuerte iglesia que vive, así se lava el nombre de Dios. Siiii. Que ya lo bendiga. Que ya lo bendiga. Que ya lo bendiga. Oiga. En la garganta. Eso. No se perdieron las Más dieron fruto de bendición Estamos de bendición Andan mirados Lloran mirados Pero feliz se volverá Andan mirados Lloran mirados Pero feliz se volverá Estamos de gratitud hermanos Aleluya Sí señor Jesús Eso Aplauden 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 Más fuerte Más fuerte los aplausos Aplauden Aplauden